Hola, buenos días. La verdad es que este es un comunicado especial que creo que nos ha pillado un poco de sorpresa a todos los españoles ante la abdicación del rey de España, que ha sido comunicada esta mañana temprano por nuestro presidente del Gobierno, el señor Rajoy. Estamos a las esperas de que los motivos de la abdicación… El rey comparezca ante los medios de comunicación para explicar los motivos, porque, de hecho, él estaba diciendo en todas las entrevistas que él no iba a abdicar nunca, hasta el final. Entonces, esperemos que es lo que ha… Bueno, ya sabemos que él tiene una salud delicada, pero esto representa que ahora tiene que haber un consejo de ministros extraordinario a partir del martes y, naturalmente, pasará la entronización de su heredero, que es Felipe de Borbón. Entonces, estamos un poco extrañados ante este repentino cambio del rey, de su opinión de la abdicación. Sí que lo han hecho otros reyes de Europa, pero siempre se ha mantenido firme. Y esperemos últimas noticias y, sobre todo, el comunicado que se hará latente esta mañana o patente en algún medio de comunicación y ante las cámaras. Chicos, no sé nada más. Solamente es algo que nos ha pillado de sorpresa. Me parece que a todos los españoles de sorpresa en cuanto a que él se negaba rotundamente a abdicar. ¿Está muy enfermo el rey o realmente hay presiones que le ejercen para que abdique a favor de su hijo? Esta es una pregunta que nos hacemos todos. Y pensar que, si adicta el rey, Peticia pasa a ser reina. Con lo cual, bueno, hay unos cambios importantes en España que nos afectan política y económicamente, aunque no queramos ver ni nos guste la monarquía. Hasta aquí os hago este breve comunicado que no es muy habitual en mi canal, pero la verdad es que me ha extrañado muchísimo. Así que quería compartirlo con todos vosotros. Gracias.